Estamos en resumen madrina la revista buenos días a los que recién se integran y gracias a los que permanecen en sintonía con nosotros en esta oportunidad como anunciamos como parte de nuestro contenido conversamos en este momento con Alex Sánchez un activista norteamericano de padres dominicanos y que también es dominicano y que viene desarrollando una labor tanto en los Estados Unidos como también altruista en nuestro país muy buenos días gracias por acompañarnos señor Sánchez muy buenos días gracias por tenerme y gracias público televidente por aceptarme en su casa hoy hablemos un poquito de esa relación que usted lleva con relación a la zona cero usted fue un trabajador en esos momentos en los Estados Unidos y a partir de ahí también empieza todo un trabajo desarrollado incluso en torno y a favor de la candidatura de la entonces candidata de los Estados Unidos para la presidencia Hillary Clinton bueno septiembre 11 me encontraba en la zona cero asistiendo a un compañero de trabajo en la corte criminal como traductor fue entonces cuando pude presenciar la puerta del infierno abrirse y ese fatídico día que cambió el mundo en su totalidad como neoyorquino es muy difícil sorprendido ese día fue totalmente sorprendido no digo yo no es para menos todavía más de 10 años después recordamos con temor y con mucho miedo ese día usted a partir de ahí cómo llega entonces a involucrarse y a trabajar en temas políticos bueno yo trabajaba para la universidad de Nueva York y fuimos contratados para hacer recuperación en la zona cero para mí fue algo totalmente grandioso en el sentido de que podía servirle a mi país enactar nuestra economía y nuestra soberanía soberanía perdón una vez más a nivel mundial dure seis meses el 70 por ciento de las personas que acudimos a la zona cero estamos padeciendo de dolencias hay 5 mil personas que han adquirido cáncer por contaminación y han fallecido alrededor de 3 mil personas en el 2004 gracias a mis mentores jefas Hillary Clinton me urge que sea la voz y la cara de una comunidad latina afectada por la contaminación de la zona cero los bomberos tenían sus sindicatos los policías por igual y labor y los residentes entonces pude entender que mi trabajo era de gran importancia a favor de una comunidad latina sumamente importante en mi país a partir de esto y de ya entonces su incursión y su conocimiento en temas políticos hablando un poco de la actualidad cómo ve usted el escenario político en los estados unidos especialmente para los latinos bueno es un poco triste y penoso pues en estos días vimos la comediante rossan bar llevar unos comentarios racial y el presidente no toma la iniciativa de poder darle entender a la población que esto es un comportamiento erróneo incluso el incentiva su primer discurso de campaña fue que los mexicanos eran violadores eran drogadictos eran traficantes y los anglosajones no nos ven como como latinos y ellos no saben de qué país somos para ellos todos somos mexicanos pero nuestra comunidad nuestra comunidad latina también tiene que poder entender que no podemos seguir levantando banderas como dijo Simón Bolívar una sola casa una sola raza no podemos yo soy dominicano yo soy cubano soy venezolano cuando tú le preguntas a un judío de dónde es te dice yo soy judío cuando le pregunta musulmán qué nacionalidad eres te dice yo soy musulmán entonces tenemos que llevarnos de este patrón para así ser una sola casa una sola raza en nuestro país y bueno ya de por sí estamos hablando inmediatamente un gobierno y eso pasa en la mayor parte del mundo asume un mandato ya se está pensando y planificando el próximo estamos ya de cara a un nuevo planteamiento para un nuevo gobierno en los estados unidos usted que tiene esa cercanía con el partido demócrata porque ha trabajado con la con Hillary Clinton ex candidata a la presidencia cómo ve usted entonces que queda parado cuáles serían las mejores estrategias o de armas a tomar por parte de este partido demócrata para poder volver a la casa blanca y al despacho oval antes de viajar a la República Dominicana hace varias semanas me reuní con mi mentora jefa Hillary Clinton y el gobernador Dean y ese fue mi pregunta hacia ellos cuál es el mensaje que tenemos que convener para cuando salgamos de esta puerta para volver y retornar a la casa blanca es muy simple tenemos que llevar un mensaje político de constancia un mensaje a nuestra población que verdaderamente indique que hay un futuro en la nación para todos no solo un grupo élite o un grupo especial tenemos que entender que la política no es una ciencia exacta pero si es un arte y tenemos que brindarle a la población la oportunidad de poder crecer y de ser mejores ciudadanos muy bien usted está en República Dominicana actualmente pero también suele con regularidad visitarnos y realizar entonces desde allá y también cuando está aquí una labor altruista puede por favor explicarnos un poco más en qué consisten los planes que viene desarrollando para República Dominicana Bueno, yo me considero el nuevo sheriff en el pueblo en nombre de la niñez hay grandes inquietudes en la República sobre una niñez desvalida incluso estuve conversando en la Universidad de Colombia con el presidente Fernández quien me encantó en el sentido de que quedé muy impresionado por su capacidad política y su carácter político pero a la misma vez pudo entender que mis inquietudes son de gran prioridad para la nación podemos entender que si queremos desarrollar y cambiar el perfil de una nación y su soberanía tenemos que hacerlo un niño a la vez un niño a la vez usted, los planes que viene desarrollando específicamente tienen un lugar en República Dominicana ¿está en alguna provincia donde va enfocado algunos barrios específicos o edades y programas que comprendan de manera ya muy particular este enfoque de esta ayuda? Le voy a dar varios ejemplos, tengo ya un año y alrededor de seis meses trabajando con el regidor Onelín Cáceres en el sector de Pedro Brandt también asisto a una liga de béisbol en la Alta Gracia ejemplo, hace muy poco la cervecería le brinda un estadio al sector de la Alta Gracia pero el estadio no tiene las luces entonces vamos a hacer una petición formal al Ministerio de Deportes como hijo de Jack Veneno que soy son armas, herramientas que puedo utilizar a mi favor no solo con el gobierno pero con el Ministerio de Deportes pero mis inquietudes son las siguientes vamos a la provincia de Azo existe uno de los niveles más altos de niñas adolescentes embarazadas por incesto cruzamos a la ciudad corazón existe uno de los niveles más altos de niños desamparados he trabajado con jóvenes que están detenidos en la casa albergue estamos trabajando en un proyecto nacional yo he utilizado mis fondos propios y de amistades mías prominentes en la ciudad de Nueva York y en este estoy en el proceso de anuir mi Unair Wistán aquí en la República Dominicana he encontrado un gran apoyo en la familia Fernández, el presidente tanto como la vicepresidenta y me reúno con la primera dama también porque el nombre de mi organización es Unidos Estamos y Unidos somos la fuerza pero nosotros somos el cambio que estábamos esperando no podemos esperar a mañana la niñez en la República Dominicana no tiene tiempo para esperar usted menciona un dato muy interesante y que estoy segura que muchas personas desconocen y es que usted es hijo de ese famoso luchador ese emblemático Jack Veneno me puede hablar un poco de A Propósito que sale en este año salió la primera parte de esta película Veneno que lleva por sí pues la historia o trata de reflejar la historia de este luchador dominicano Mi padre es mi héroe y es mi amigo, mi mejor amigo tenemos una muy linda relación pero es una relación de respeto y admiración mutuo nosotros como familia estamos muy contentos de poder entender de que se ha realizado este filme en vida que no se ha esperado que él no estuviera con nosotros para poder destacar lo que él verdaderamente es que es un ícono, una gloria nacional hay unos planes de una estatua en el Eugenio María de Osto de mi padre, mira hasta me en grifo porque es algo que verdaderamente el trabajo que vengo haciendo por la niñez es porque una vez veníamos de su casa hacia el Eugenio María de Osto y nos dieron tres niños en el malecón a finales de los 80, 90, 91 por ahí y estos niños estaban desnudos tenía el estómago inflamado y estaban vendiendo jalado mi padre comienza a derramar lágrimas nunca había visto a mi padre en esta condición pues era un hombre que proyectaba fuerza, luchador y me dice Alex, ve al baúl y dale todos los productos que están ahí atrás como Indubeca, Fuertimar entonces cuando me voy a sentar en el asiento de pasajero me dice dale todo el dinero que tú tienes en el bolsillo y él hizo lo mismo y yo tuve una reflexión y dije cuando dice un hombre realizado voy a venir a la República Dominicana y voy a ser el defensor de una niñez desvalida y gracias a Dios me ha bendecido con el privilegio de poder servir en nombre de la niñez de la República Todo un honor y sé que la sociedad también se lo agradece señor Alex ya para ir finalizando un poco de la agenda que va a cumplir que todavía le queda en República Dominicana en esta visita Bueno, estamos aquí por un largo tiempo cinco meses como le dije anterior estamos en el proceso de anuir nuestra fundación tengo un gran apego a las niñas del hogar de Doña Chucha cual fue mi primera parada y estaremos visitando por allá como estaremos haciendo la petición formal para llevar las luces para que los niños puedan jugar no solo de día pero de noche tenemos grandes proyectos pero primero tenemos que llevar a cabo y homologar nuestra fundación en el país y que bueno que los Fernández están detrás de nosotros en apoyo total Bueno, agradecerle a usted que llegue aquí a República Dominicana quizás sin ningún compromiso que lo ate sino más bien el compromiso emocional de querer dar de retribuir a este país un poco de lo que usted ha recibido yo creo que todo eso de una manera u otra se va a seguir multiplicando Decía José Martí que la mejor forma de decir es hacer y es lo que venimos haciendo en los últimos 14 años no solo en los Estados Unidos pero también en mi segunda nación porque estoy trabajando el proceso de la doble nacionalidad de nacionalidad Bueno, enhorabuena porque usted es un buen dominicano desde ya así que agradecer muchísimo la participación y la visita del señor Alex Sánchez aquí en resumen matinal la revista esta es su casa y queda abierta para cualquier otra invitación y recorrer alguno de esos planes en este trayecto de estos cinco meses que va a estar por República Dominicana no